¡Hola bonita! ¿Cómo están? Yo soy Ado Peltier y este video es un reto del que he hecho me reto Natalia Alvarez así que gracias Natalia por tragarme o retarme o como sea y el reto se llama Mixed Up Makeup Challenge algo así que es básicamente como maquillaje revuelto o algo así y se trata de que tengo aquí unos papelitos con los productos de como de maquillaje y aquí otros papelitos con las zonas de la cara donde me tengo que poner bueno de hecho Natalia retó a Margaret a este video pero ahorita no se encuentra a lo mejor puede aparecer al rato entonces voy a empezar poniéndome esto entonces voy a empezar tengo un poco de miedo el primer delineador de labios y la zona es en la sombra agarro uno bueno solo tengo uno que es café entonces esto va a ser un poco doloroso wow, muy bueno wow obvio para que se vean más grandes los ojos wow, eso va a ser difícil de quitar fish hasta el momento no va tan mal le echo en la cámara no se ve tan mal au, au, au el rayo de la luz me ok un poco difuminado porque no ok, el siguiente bronzer en delineado del labio pues escribe delimeo o sea, no sé cómo voy a hacer esto en bronzer nunca me delinean los labios pero para este video lo voy a hacer no se ve un poco más parece que tengo como bigote más bien hermoso perfecto el siguiente pestañas postizas en oh my god contorno contorno ok tengo estas pestañas postizas escogí unas super enormes que de hecho me dio unas abs en qué contorno me lo pondré aquí aquí o aquí o aquí porque podría parecer que tengo barba o o así ay bueno, pero me lo tengo que poner what ay, qué hermoso imagínense que tuve una barba así así me va podría ser un persona casi que el siguiente es rimel en delineo de ojos como a Karen si no lo haces de Karen veanlo porque ya le pasa lo mismo ok au ok jaja y hoy abajo también, eh aaa au hay que marcar primero dónde está ah au au parece un personaje de circo jaja pero si no está quedando tan mal un close up esta es la nueva tendencia dos mil dos mil dieciséis esta lo van a ver en todas las pasarelas entonces mis labios se ven enormes jaja el siguiente delineador en la manchesca ¿cuál queda? en las pestañas ok ¿cómo va a funcionar esto? a ver a jaja 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 ahi hasta me voy a hacer unas pestañas para que parezcan que estoy pintando las pestañas jaja jaja ay parezco el de el de naranja mecánica wow jaja 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 ¿Qué necesitas pestañas postizas cuando tienes delineador o no? Am I right? Siguiente Labial en... ¿Cómo iba? Iluminación Escogí este labial que es como rosa, naranja, coral Wow Este es un look, ¿eh? Podría salir así a la calle Wow Ok De hecho no se ve tan mal Estoy imponiendo tendencia con mi nuevo tipo de maquillaje El penúltimo Sombra en labios Y escogí una sombra morada Para que se vea hermoso A ver, ¿eh? Ok, sí, se ve en la cámara Ya, cara, ya Que hermoso Wow Y por último Que ya ni me acuerdo que puse ¿Qué queda? Uy, el corrector Corrector en... En la base Ok Voy a tratar de no estropear lo demás Esto es como, ok Y esto no es más Claro que no No voy a acabar de incorrectar Guau, acá, el labial está súper sudado Parece como, no sé, como algo de circo Si este look lo veo en Cirque du Soleil Voy a demandar, ¿eh? Porque lo veo en prima aquí, ¿eh? Antes que nada, ¿eh? Recuerdenlo, ¿eh? Cuando lo vean En todas las pasarelas ¿Qué le diga? Que madona Que no sé quién ¿Qué anda con un nuevo look? No, no Aquí lo vieron antes que todos, ¿eh? Hermoso Precioso ¿Qué tal? Les encanta Ay, no me chequeo estúpido Ay, no Y bueno Ay, creo que es Margaret, ¿eh? Ahorita vengo Oni Les encanta, ¿no? Mi nuevo look Ay, Dios Estoy enseñando mucho Esto es Súper Moderno Súper No puedo dejar de verme la cámara Wow Club Kid 2015 Fish Orange is the new black Sick du Soleil fashion style Hashtag Fashion Y bueno Este fue el video de hoy Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Espero Les mando un beso Y un abrazo enorme Nos vemos en el siguiente video Mua Un abrazo enorme Bye Bye Tres Tres Cres Feliz Sabe Gracias.